Básicamente la figura de Ricardo Forte, que es una persona que viene del campo de la intelectualidad, del pensamiento y ahora asumiendo sus funciones como nuevo secretario de Estado del Gobierno Nacional, también intentamos que él, de alguna manera, exprese cuáles son las políticas que su secretaría va a diseñar de acá en lo que resta del año y para el año que viene. ¿Cuál van a ser los puntos, los objetivos que va a ser esta charla? Fundamentalmente a nosotros nos parece importante que Catamarca es necesario empezar a debatir sobre lo que nos pasa y sobre lo que pensamos y sobre lo que creemos. Nosotros creemos que figuras de la talla intelectual, con la cantidad de publicaciones, con los conocimientos y fundamentos que tiene Ricardo Forte, nos van a servir a los catamarqueños como un punto de partida para empezar a pensar muchas de las cosas que creemos que nos pasan por algunas situaciones y otras cosas que por ahí creemos que tienen explicaciones desde los fortuitos. Ricardo va a expresar, digamos, lo fundamental, lo que significa el pensamiento nacional en la Argentina, explicar que esto no es una movida de un sector político, sino que básicamente es la contención de la idea de patria, de nación y de pueblo, y sobre eso él se expresará y se explayará de forma mucho más fundada de lo que uno puede explicar en estos momentos. ¿Pregunta que estima escucharla? La conferencia es abierta a todo el público, es una conferencia gratuita porque no tiene, digamos, ninguna resolución o valoración por parte del Estado, porque es una conferencia para que vamos a debatir y están invitadas todas aquellas personas sin ningún tipo de restricción, de raza, sexo, religión o creencia política. ¿Por qué son importantes estos espacios? Nosotros creemos que los foros de debate son importantes porque básicamente una sociedad conservadora como la de Catamarca necesita del debate para ponernos en desacuerdo primero en algunas cosas, expresarlas desde el campo de las ideas y no desde el campo de las personas, y en segundo lugar para empezar a ponernos de acuerdo sobre esas diferencias que tenemos. Entonces nos parece que estos son los momentos, los lugares oportunos, necesarios para empezar a comprender muchos de los fenómenos sociales que tenemos en nuestra provincia y en nuestro país, en nuestra región latinoamericana, obviamente. ¿El sábado tenemos una actividad mucho más política con la militancia? Nos vamos a reunir a las 19 horas en el gremio de Zuteca, en la calle Sarmiento 157, si mal no recuerdo, al lado del Club Redestar, con toda la militancia vinculada al kirchnerismo local, a discutir con Ricardo algunas cosas que tienen que ver más con lo ideológico-político del espacio propio, digamos, o sea, nos interesa no mezclar las cosas que son institucionales, como es la conferencia del viernes, con las cosas que son un poco más políticas, más cerradas, que en el caso de Ricardo nosotros pretendemos aprovechar por su formación, por la calidad y básicamente por la claridad política con la que explican muchas de las cosas que suceden en nuestra patria.